¡Suscríbete al canal! Termina concretando en apenas 27 segundos de iniciado el complemento Mena. La equivocación con el pase hacia atrás por parte de Ferraz. ¿Por qué fue superior Itagüí en este primer episodio? Arrancó Independiente Santa Fe con un derechazo irregular del jugador que finalmente terminó saliendo, Moreno Asprilla. Pero vino la respuesta de Itagüí. Aquí por ejemplo un tiro libre que cobra rápido Aguirre y que, perdón, Quiñones suelta un zurdazo y la pelota se va cerca del palo izquierdo. Después vino esta jugada en la que otra vez Quiñones aprovecha la lentitud santafereña y con un zurdazo certero la pone en el fondo de la red. 25 años para este jugador que procede de Patriotas. Le faltó a Santa Fe algo que es fundamental y es achicar, encimar al rival. A los 25 minutos el centro es de Quiñones. Y bien, Yacy Mena probó una chilena que por poco le sale de no ser por la buena ubicación del jugador Camilo Vargas. Manejó bien los tiempos. Hizo correcto el gesto técnico y pudo ser golazo. A los 27 minutos una pelota de Choronta, un control de Mena y miren lo que hacen. Avanza, toca para Aguirre, gana Mena, centra y el mismo Aguirre que le había iniciado la deposita en el fondo de la red. Una jugada. Apología para la velocidad con cambio de ritmo del local. Y yo diría que una denuncia de la lentitud y de la descoordinación de Santa Fe que hoy cambió su sistema táctico de tres centrales a línea de cuatro. Pero no es cuestión del sistema, es cuestión de la atención de los futbolistas, de la concentración, de estar siempre cumpliendo con una función prioritaria. A los 38 minutos este tiro libre de Santa Fe. Ya estaba Martínez Borja en la cancha, había reemplazado a Moreno Esprilla. Luis Carlos Arias entró por Fernando Cárdenas que apenas hizo un túnel y no trascendió más. Pero fue muy poco. Itagüí, Choronta, al área, el cabezazo, va a ser espectacular del puro. Sí, 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 gol, 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 gol. Junto a la red y aquí en el Metropolitano de D'Itaires. Itagüí tiene tres, Santa Fe cero. Qué manera para debutar de un jugador como Víctor El Curo Cortés. Entrando y anotando para Itagüí, comenta, Darío Ángel Rodríguez en WinSports. Qué pasa el de Choronta. Levanta la mirada, visión periférica, Bedoya que no aprieta, lento. Y viene Choronta y se la pone a la cabeza. Ese es donde Itagüí, atención, Jessy que se viene. Lo acompaña Aguirre, pierna derecha, abajo. Gol, 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 gol. De Jessy Mena, camisa 23. No, 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 Camilo Vargas. No hay nada que hacer el balón junto a la red. Y aquí en el Metropolitano de D'Itaires, Itagüí tiene cuatro, Santa Fe cero. Comenta Darío Ángel Rodríguez en WinSports. Este es el fútbol profesional colombiano. Itagüí le hace a Santa Fe un gol cada 15 minutos. Salve Mondragón y al final 10 minutos. Solo, sí. Tres hombres allí intentando custodiar la portería de Mondragón, pero ninguno fue a apretar al hombre que llegaba para resolver. Y no apretaron porque estaban retrocediendo apenas. Estaban incómodos en zona defensiva los hombres del conjunto deportivo. Solo, miren, viene el remate, dos cuadros de Itagüí. La puerta, bien, salí. Por ella, Cleider, engancha a Cleider. Qué buen pase metió. Se dejó para Anderson, viene el gol, tiró el paseo, la remata, el marcha, gol. De Jessy Mena, un pase espectacular se inventó Cleider. La jugó Anderson y solo. El saludo frente al arco para Jessy depositar. A los 35 el balón en la red 2 a 0. La pida la tocó sutilmente para el primer gol. Aquí llega el segundo Itagüí. Jugada de Arboleda, Cleider al Sate que aparece en el segundo. Y ahí en la cara del arquero Jessy Mena para marcar el segundo tanto. Se quedó el central y también Jimmy Smith le faltó salir a atacar un poquito más el balón. Jugada de Arboleda, Cleider. Y Jessy Mena en la cara del portero del envigado para el 2-0. Y todo parecía que así iba a terminar en el primer tiempo. Porque... ¡Gol! 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 No, no, teníamos fe, teníamos fe. No, no, teníamos fe. Es increíble que les haga todo eso el jugador que sirve. Gol del Itagüí. 14 minutos en un tiro de esquina, se la tocaron a Mena y les hizo absolutamente de todo. Gracias. 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 Gracias.